La Universidad de Morelia aplicará el examen psicométrico el próximo 12 de mayo a los aspirantes a cursar la carrera de medios interactivos para el ciclo escolar que iniciará en agosto, para los agresados de bachillerato que quieran especializarse en diversas ramas del saber. En el caso de medios interactivos va mucho con respecto a la parte de producciones audiovisuales, se divide prácticamente en cuatro grandes áreas que serían producción audiovisual, la parte de modelado, la parte de animación y por último la parte de diseño. La carrera de medios interactivos es impartida en la UDEM desde el año 2010, es sistema cuatrimestral, la licenciatura se cursa en tres años, en agosto próximo egresará la primera generación integrada por 24 estudiantes. Son tres años, son nueve cuatrimestres, los cuatrimestres se pasan rapidísimo, es una carrera de mucho trabajo, orgullosamente tenemos trabajos muy buenos a partir inclusive desde el primer, segundo, cuatrimestre. La amplia gama que ofrece medios interactivos permite que los alumnos puedan ejercer su profesión en áreas de cine, la televisión, animación para incorporarse al mundo laboral. Al terminar la carrera si tienes varios caminos que elegir porque desde que entras como que te muestran un amplio, amplios niveles de conocimiento educativo. Pues lo que más hemos llevado es como animación, por ejemplo llevamos animación en 2D, hemos hecho stop motion y llevamos también este, ya ahorita ya llevamos 3D. Al inicio de la carrera el programa curricular consta con siete materias en diversas ramas del saber. Nos dan muchas materias como guionismo, me gusta guionismo, me gusta fotografía y parte de diseño. La Universidad de Morelia cuenta con una plantilla de 28 maestros exclusivamente para la carrera de medios interactivos, además ofrece una garantía laboral a los egresados ya que cuenta con un área de vinculación con el sector productivo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.